Pura basura Suavecito exactamente Solo llegaba con mi macheta así Cajeteando las matas así Como no había monte Y a sentarme Pero en un atar nos daban la buena quebrada Porque íbamos al entrenamiento El portero se tenía que sentar El entrenador aquí Aquí se sentaba sobre mi cintura Vaya que no se zafó mi cintura Así como lo oye Aquí hermano Y así tenía que agarrar la bola Aquí tenía que agarrar Y con ese cuentote aquí Sobre mi cintura Que bárbaro Mi hermano Cuando yo salí del entrenamiento Ya estaba yo todo Flojo Ya cuando yo iba a dormir Yo dije que bárbaro Bárbaro Cuando yo acepté a Cristo El patrón me despidió Te vas de aquí Ahora no queremos coyotes aquí Así nos llaman a nosotros los evangélicos Y los evangélicos nos llaman como Locos Ahora después de que saqueo Ya se convirtió Ahora que están haciendo con él Lo están criticando Lo están criticando Y yo creo que A usted le han criticado Y sé lo que muchos no han aguantado Porque los critican Ay no Ya me criticó mi tío Mejor ya no chuchul Ya no 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 Estoy bien como estoy Vamos a echar otra vez Nuestro chiricute Vamos otra vez al son Y no eres evangélico Si pero aquí el di dice Eso no es buen saqueo Aguanta la crítica Dice que si sufrimos por verdad Mire Vamos a Mire Dios bendiga a mi hermano Dios bendiga a mi hermano El tachón 51 años Está cumpliendo este hombre Hermano Pedro 51 años Él venía del molino Fue a moler trigo Cuando aceptó Si ¿Te acordás? Ahí venía con su trigo Ahí hermano Mire Fue ¿Sabes dónde está ese molino Potejutla verdad? Y venía un poco bravo Ahí Y le digo Mira señor Acepta a Cristo Mira tu mujercita Aceptó a Cristo La manatina Y ahora se arrepiente ¿Verdad? ¿Cómo no acepté luego? Mire saqueo Saqueo aquí Ya en el versículo ¿Qué? En la razón número 7 Saqueo Fue criticado Versículo número Versículo 7 También Razón 7 Y versículo 7 ¿Qué dice el versículo 7 ahí? Al ver esto Todos Murmuraban Diciendo ¿Qué había Entrado A posar ¿Con un qué? Con un hombre Pecador Pues la verdad Saqueo pues Como tenía mucha plata ¿Verdad? Entonces metió la mano Por ahí también Le gustaba el robo ¿Verdad? Sobornar Gracias